Cinemática de velocidades y matriz jacobiana y configuraciones singulares. ¿Por qué es importante la cinemática diferencial? Bueno, a nivel de posición y orientación, las relaciones son no lineales. Entonces, recuerden aquel esquema que les planteaba cuando hacíamos cinemática y les decía, del espacio articular en la cinemática directa, para llegar a entender o a hallar el elemento en el espacio cartesiano, lo que teníamos que hacer era justamente analizar la función, o sea, x está en función de las configuraciones articulares. Pero a nivel de velocidades, chicos, las relaciones sí son lineales, por eso la velocidad en cualquier punto del espacio va a ser equivalente a la derivada de la función de q sobre la derivada de q por la velocidad, digamos así, articular. Entonces, si eso yo lo puedo representar de la siguiente manera. Velocidad lineal, velocidad angular, equivalente a jacobiano de q por velocidad articular. ¿Ya? Estas relaciones lineales de velocidad se dan justamente mediante los jacobianos. ¿Ya? Es una ventaja con respecto a la cinemática directa e inversa, que esta suele ser no lineal, mientras que la que estamos acabando de ver, la diferencial sí tiene caracteres lineales. Se puede utilizar usando o se puede aplicar usando métodos de álgebra lineal. ¿Ya? Y los jacobianos también relacionados o también relacionan fuerzas espaciales con torques articulares, bastante útiles en la estática y la dinámica. Pues bien, ¿y por qué se llamará diferencial? Relaciona las velocidades de las articulaciones con las velocidades del efector final, o de algún punto operacional. De ahí el nombre, ¿no? La velocidad instantánea puede ser obtenida mediante dos elementos. La diferenciación en el tiempo, y esto me dice, será cuando se obtiene derivada de la posición proporcionada por la velocidad lineal, y la derivada de la representación de posición, que no es la velocidad angular. ¿Ya? ¿Qué se usa para una diferenciación en el tiempo? Un jacobiano analítico. En el caso del análisis geométrico, ya aquí sí se usa un jacobiano geométrico, y se obtiene velocidad lineal y velocidad angular dentro o para el efector final. Cinemática diferencial. Pues bien, acá está una de las gráficas que ya habíamos estado conociendo, pero en este caso tenemos en un área la velocidad articular, ¿no? Velocidad de Q1, Q2 de cada articulación, y por el otro lado tenemos la velocidad de algún punto en el espacio, ¿no? De X, ¿no? X, Y, Z, alfabeta y gamma. Entonces, para pasar, me dice, ¿no? De la cinemática articular a la velocidad, o, perdón, dicho, mejor dicho, de la velocidad articular hacia la velocidad de algún punto, debemos aplicar la cinemática diferencial directa. Y si queremos en viceversa, en la velocidad de algún punto en el espacio, y entender la velocidad articular, debemos aplicar la cinemática diferencial inversa, ¿ya? ¿Cuáles serían los conceptos? Pues, dadas las velocidades articulares, haya la velocidad lineal y la velocidad angular, o la derivada de la orientación de alguna parte del robot, como por ejemplo el efector final. Eso es en el caso de la cinemática diferencial directa. Y la inversa, ¿qué hace? Haya las velocidades articulares necesarias para que alguna parte del robot tenga velocidad instantánea, lineal o angular determinada. Bien, para familiarizarnos un poquito más con los jacobianos, vamos a citar algunos conceptos importantes, como el concepto de la velocidad angular, ¿no? La velocidad angular está descrita por el ángulo de giro y el vector unitario en la dirección del eje de rotación, ¿ya? Que está representado por teta y por k, ¿ok? Asimismo, voy a encontrar otro concepto importante de matriz antisimétrica, que justamente se representa con omega, que es el símbolo de la velocidad angular, con una especie de sombrerito, ¿no? Y su definición me dice que esta matriz antisimétrica es equivalente a la negación de su transpuesta, ¿ya? Para la velocidad angular, yo describo a, justamente, omega como la velocidad angular descrita en x, en y y en z para la conformación matricial. Y la matriz antisimétrica, pues, también es una conformación de una matriz con diagonal nula y la conformación de las múltiples conjugaciones de las matrices, o mejor dicho, de las velocidades angulares, tanto en x, en y y en z, como se puede observar en la imagen. Estos también se rigen en base a algunas propiedades propias de las matrices antisimétricas multiplicadas por ciertos vectores, ¿no? Y también de los elementos rotacionales. Asimismo, vamos a recordar lo que es correspondiente a la velocidad lineal o lineal. La velocidad lineal se da cuando hay rotación y traslación simultáneos, como podemos ver en ese cuerpo, ¿no? Tenemos un sistema referencial cero del cual el cuerpo se ha desprendido, se ha desplazado, generando cierto nivel de traslación y rotación. El punto P está fijo en el cuerpo rígido. El cuerpo rígido, por sí mismo, tiene cierta velocidad lineal, denotada por el vector V de V y una velocidad angular, ω, ¿no? La velocidad lineal del punto P podría expresarse de la siguiente manera, ¿no? La velocidad lineal del punto P va a ser equivalente a ω, que es la velocidad angular, por P, que es el vector hacia el punto P, más la velocidad lineal del cuerpo, ¿ok? Entonces, apuntado también, muchachos, para poder complementar en nuestro aprendizaje. Velocidad angular y ángulos de rotación. Hace algunas sesiones, nosotros hablamos de los ángulos de Euler y también hablamos de, digamos así, uno de los ángulos que usualmente se utilizan más en la robótica, de los conocidos como los ángulos Roll, Pitch, and Joe, ¿no? Que describen ciertos niveles de rotación, pero en cada uno de los ejes, ¿no? Por ejemplo, la expresión claramente me dice, ¿no? La matriz, o perdón, la expresión R va a ser equivalente a rotación en Z con un ángulo phi R por rotación en Y con un ángulo phi en P y rotación en X por phi en Y, ¿ok? Y las derivadas de Roll, Pitch, and Joe serían la primera derivada del ángulo phi de R por primera derivada de phi de P y primera derivada de phi de Y. Estos son la velocidad angular. Me dice, no, pero cada uno aporta a la velocidad angular del mismo. Por ende, omega o la velocidad angular general va a ser equivalente a omega de R debido a Roll más omega P debido a Pitch y adicionalmente omega Y debido a Joe. La relación Roll, Pitch, and Joe con la velocidad angular tiene su resurgimiento en el componente debido al ángulo Roll, por ejemplo, ¿no? Me dice, la velocidad angular del ángulo Roll va a ser equivalente a la matriz 0, 0, 1, ¿no? Porque Roll es cuando giramos alrededor de Z por la primera derivada de el ángulo phi de R, ¿no? De la variación en Roll, en Z. Profundizando un poquito más en el jacobiano geométrico. Este es el esquema de velocidades de un robot manipulador, ¿no? Tenemos ahí justamente una gráfica que nos describe un bracito robot que tiene las siguientes características, ¿no? Tiene la primera articulación que es rotacional, un Q1. Entonces me dice, la velocidad angular en este punto va a ser equivalente a Z0 por Q1 que vendría a ser la velocidad articular, ¿ok? Lo mismo para el punto 2, ¿no? Para la articulación número 2. Omega 2 o velocidad angular 2 va a ser equivalente a Z1 por la velocidad articular 2. Y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de 3 ya no vamos a tener una velocidad angular porque en este caso la articulación es de traslación. Entonces tendremos una velocidad lineal 3 equivalente a Z2 por velocidad estructural Q3, ¿ya? Y así sucesivamente, ¿no? Me dice, el Jacobiano geométrico relaciona la velocidad lineal y angular del efector final con la velocidad articular o con la velocidad de cada articulación, ¿ya? Entonces eso tranquilamente nosotros lo podemos entender. Jacobiano geométrico en articulación prismática ¿Cuál es el objetivo del Jacobiano geométrico? Es encontrar la velocidad lineal y angular originadas por una articulación prismática. La suposición que vamos a hacer es que las otras articulaciones van a estar quietas no se van a mover. Entonces, justamente tengo la llegada del eslabón hacia la articulación I, I que se me muestra en la figura, ¿no? Me dice, originalmente todo proviene de un sistema referencial cero. El desplazamiento va a ser representado por Q de I equivalente a D de I, ¿no? Este, digamos así, elemento articular es de desplazamiento por eso le colocamos la letra D, ¿ya? Y el eje de desplazamiento va a ser Z y menos uno, ¿ya? Posteriormente vamos a hacer, digamos así, la referencia a el sistema móvil propio del efector final, ¿no? En el cual tenemos nosotros presente que existe velocidad angular representada por el Jacobiano, ¿no? Y también velocidad lineal representada por otro Jacobiano, ¿ya? Para una articulación prismática, tal y como me muestra ahí, el Jacobiano de la velocidad angular es equivalente a cero y el Jacobiano de la velocidad lineal es equivalente a el eje de desplazamiento Z y menos uno. ¿Y cómo es en el caso de la articulación de revolución? Pues bien, el objetivo es encontrar la velocidad lineal y angular originadas por una articulación de revolución y vamos a suponer también que las otras articulaciones participantes no se mueven. Aquí de la misma manera, ¿no? Ya el ángulo de giro está presente, ¿no? Porque la articulación es de rotación conocida como un teta i. El eje de rotación por el cual vamos a nosotros generar justamente estos niveles rotacionales, estos niveles de giro es zeta i menos uno. Si nosotros nos enfocamos en el elemento, digamos así, perteneciente al sistema móvil en el afector final, podemos encontrar lo siguiente. Podemos decir que para una articulación de revolución, el jacobiano lineal, ya, el jacobiano de velocidad lineal es equivalente a el eje de rotación zeta i menos uno por el vector existente entre el punto de inicio del sistema articular en análisis, en cuestión, y el vector que se, digamos así, que une este punto de inicio con el sistema móvil del efector final, ¿ya? Por eso me dice zeta i menos uno por p de i menos uno hacia n, ¿ok? Y el jacobiano de la velocidad angular vendría a ser solamente el eje de rotación zeta i menos uno. Esto para una articulación de revolución. De la teoría a la práctica. Chicos, los jacobianos y demás no únicamente se utilizan en la robótica industrial. De hecho, uno de los campos de aplicación más frecuentes e interesantes de la cinemática de velocidades es la robótica móvil, ¿ya? Se requiere un extensivo análisis de velocidades, posiciones y orientaciones para esto, ¿no? Y justamente lo vamos a orientar en este caso en el Contitronic. ¿No saben ustedes qué cosa es el Contitronic? El Contitronic es un evento que organiza la Universidad Continental año tras año, ¿ya? Bueno, lo hubo, lo estuvo organizando hasta la pandemia. Vamos a ver si ahora se reactiva en este semestre, ¿ya? ¿Te gustaría poner en práctica estos conocimientos y competir en concursos nacionales e internacionales? Esto te lo digo, ¿por qué? Porque el Contitronic ya se quedó en una versión número dos, que fue un torneo internacional, ¿ya? En el cual participan muchas categorías y una de las más atractivas es la de los vehículos sumos, minisumos o vehículos, digamos así, de exploración. Incluso hay vehículos seguidores de línea, ¿no? Pero sea cual sea el caso, un elemento de robótica móvil es parte de un vehículo diferencial para el cual debemos hallar las velocidades lineales en las ruedas, las velocidades lineales instantáneas, las nuevas posiciones constantes para el T pequeño y todo este conglomerado de artificios matemáticos para poder nosotros tener un mejor control óptimo de nuestro robotsito. Podemos concluir en lo siguiente, la cinemática diferencial está basada en el uso exclusivo del jacobiano, ¿ya? Sabemos, por lo que hemos visto hoy, que existen dos tipos de jacobianos, el geométrico que relaciona velocidad lineal y angular y el analítico que relaciona derivadas temporales, ¿ya? El que hemos visto más a profundidad es el jacobiano geométrico que se construye determinando las contribuciones de cada velocidad articular, q1, q2, q3, qi, en la velocidad lineal angular del efector final, ¿no? Valores de velocidad lineal y valores de velocidad angular, ¿ok? Este también varía según el sistema de referencia utilizado, hacia dónde quiero orientarlo, ¿no? No depende de la representación, es el mismo para un robot independientemente de cómo sea representada tanto la posición como la orientación. de la Türkiye continente bypass conquista Au Gracias.